muy buenas camaradas aquí estamos no soy antogun no me hago con la voz jodida soy yo neufra y hoy voy a hacer un vídeo especial yo solito en común pues tiene sus cosillas y además va a ser una especie de gameplay primer contacto con vosotros para hablaros de un juego que os habíamos prometido hace ya tiempo en una de las tabernas que íbamos a hablar de este juego y es star citizen un proyecto súper ambicioso como ya hablamos en aquella ocasión y qué y que va a traer mucho mucho que hablar en los próximos años ahora mismo está en desarrollo por eso muchos de vosotros a lo mejor no habéis podido conocerlo hasta ahora y poco a poco avanza con pasos tímidos pero bastante seguros y de momento vamos por la alfa 3.1 que yo por ahora todavía no la he jugado y promete bastante con un poquito de suerte no se nos fastidiará la grabación porque parece ser que el juego está bastante estable y bueno vamos allá os dije esto bueno esto es el universo persistente vamos a entrar al universo persistente vamos a ir al planeta cruz aider vamos a poner los servidores europeos que nunca está de más y vamos a cargar mientras cargamos en la taberna que sólo hablemos de este juego pusimos que nos hicierais unas preguntas gente que le interesaba pero bueno hubo alguien que sí quiso poner sus preguntas y voy a intentar no soy un experto número uno del juego pero sí que suelo estar al día y entonces pues algunas de las preguntas las podré contestar y otras a lo mejor no a lo mejor la contestó y entonces la primera pregunta que nos hacían era cómo va el tema de perder las naves y los vehículos bueno esto os lo voy a responder mientras una vez que haya cargado o lo voy a responder dentro del propio juego es muy sencillo supuestamente cuando tú compras una nave mira ya estamos entrando estos que estamos en nuestro camarote estamos tumbados como podéis ver a ver si ya me dan el control del este vamos a ver aquí estamos nos estamos levantando como podéis ver la el juego se ve espectacularmente bien es un juego que es hiper realista prácticamente que de hecho es su objetivo que dentro de lo que las máquinas la máquina pueda dar pues así se intenta que sea lo más realista posible aunque también tengo que decir que es está inspirado en un en un futuro de 1980 no o sea el futuro que la gente pensaba que habría en los años venideros la gente de 1980 está hecho puesto así es un homenaje al juego original de chris rover el wing commander y entonces pues en ese aspecto tiene guiños de esas características que puedes decir joyas como es que utilizan estos elementos como se creen que él en la época en la que supuestamente está basado el juego que es en el dos mil doscientos y pico creo pues como para tener esta tecnología no me dice pues es muy fácil de explicar lo que es que es la tecnología que se pensaba que iba a haber en el dos mil doscientos y pico pero en los años 80 no desde nuestro punto de vista aunque sí que es cierto que han renovado algunas cosillas como puede ser pues este móvil las que se le llama que es este aparatito que tiene aquí que es como nuestra interfaz personal con el juego que es donde nos señalan lo que tenemos es lo que en otros mm rpg se considera como la mochila y la mochila en los stacks del personaje entonces es todo lo que tenemos todos los datos el dinero que tenemos el tiempo de oxígeno que nos queda etcétera etcétera las constantes que bueno que es importante ahora las constantes ya lo veréis porque el personaje se cansa no es como otros fps que que el personaje puede estar corriendo ilimitadamente aquí no aquí cuando luego cuando te cansas te afecta a la puntería bueno una serie de cosas tenemos aquí la nuestra hangar vamos nuestra hangar nuestro sistema yo solo tengo tres naves y bastante que gracias a dios que sólo tengo tres naves esta es la más básica la aurora que yo creo que es la que veremos hoy bueno si tenemos tiempo también vemos la nave grande la de carga que es la de la cultura black que es la navecilla que yo tengo realmente que ahora que me compré que aquí mira en este se ve bastante mal bueno repito voy a repetir lo constantemente este juego está de plaga de books están en proceso con lo cual tiene cositas que bueno que pueden ser mejorables como caso de esto que no soy un pimiento a la nave que tal esto es el equipamiento que llevan las naves esto es algo nuevo que han metido que no tengo ni idea muy bien cómo va me lo tengo que estudiar pero bueno más adelante guapons a diferentes armas bueno cuanto un drive que es el motor de salto vale la nave de la aurora igual pues aquí está los coolers para las armas los escudos generadores de escudos misiles pues nada también tenemos a nosotros mismos ya que guapertores somos es decir que está crea el creador de personaje está ya activo de manera muy simple es la primera interacción pero antes lo he hecho sin querer y se me ha guardado y no ha podido hacerlo con vosotros pero bueno da igual ya os hacéis una idea es un creador de gesto bastante simple imagino que será de forma temporal aquí todo lo que podemos llevar encima este es el mapa estelar esto es cruzada que es el planeta donde nos encontramos y todas las cositas que alrededor principalmente satélites artificiales lunas naturales incluso hay un planeta un poco más lejano que se de imar que es el planeta más lejos donde puede donde más donde podemos ir ahora luego este es el sistema solar que tiene el planeta cruzada y de un gigante gaseoso luego tiene otros dos planetas arco es un planeta que podremos ir de hecho por ahí ya hay imágenes de cómo se están currando arco y lo chulo que está quedando y este planeta también podemos realmente podemos ir a todos lo que pasa que en un planeta gaseoso pues no vas a poder aterrizar es una tontería era un planeta gaseoso entonces pues sigamos solo lo voy a enseñar un poquito por encima porque este juego está plagado de cosas principalmente detallitos de los movimientos y tal pues bueno ya buscáis otro sitio donde se informe más detalladamente porque no tengo tiempo ni ganas de haceros un tour exhaustivo simplemente es un primer contacto entonces respondiendo a la pregunta que me habéis hecho aquí está aquí es donde pedimos las naves esta es la sede principal estos cruzada y con todos sus sistemas alrededor y por aquí hay gente andando otros jugadores hay en empresas también sólo acaba de pasar es un monstruo vale entonces le damos aquí y podemos ver que están aquí nuestras tres naves aquí es donde las reclamamos para ir a cogerla simplemente a que nos den una una dársena de embarque para para coger nuestra nave entonces aquí es donde tenemos el reclamo el plane este que es para reclamar a nave mientras tengamos un seguro en la nave en las naves tienen para todas las compras tienen un seguro adicional normalmente de tres meses en la versión de la versión en el pack en el pack de inicio la nave tiene un un este un seguro de tres meses entonces mientras estén el seguro todas las reclamaciones son gratuitas eso sí te van a dar la nave de base si la has metido cosas adicionales armas especiales y eso pues todo eso lo pierdes pero pero si las reclamas te va a salir gratis lo que más hay naves que son ahora mismo en el proceso de desarrollo del juego en las que la licencia es de por vida vale pero son naves que normalmente son conceptos de naves que dicen vamos a sacar esta nave pero aún está en concepto ni está todavía trabajando en ella vale entonces si la queréis puedes apoyarla y la compráis por un precio por un dinero dinero real entonces todos los que la apoyen en ese momento en el que simplemente es un concepto es una idea pues recibirán que esa nave tendrá el seguro de por vida pero una vez que la nave ya está creada o sea ya se puede ver es palpable ya las naves pierden esa licencia de por vida y a lo mejor pues tienen en aniversarios especiales tienen paquetes de 30 meses de 60 meses de 90 meses o de 6 meses no se depende y la cuestión es esa el seguro una vez que se te haya gastado por ejemplo tienes el seguro de tres meses pues una vez que se te haya gastado vamos a reclamar aquí a la aurora una vez que se te haya gastado tú lo puedes comprar dentro del juego con dinero del juego una vez que el juego haya salido nos dan el 7 vale entonces no hay ningún problema simplemente pues que tendrás que farmear dinero para conseguir pagarte un seguro una vez que te pagas un seguro pues no tienes problemas para reclamar tus naves de forma gratuita pero es eso la segunda pregunta que nos hacían no sé si ha quedado clara la primera pero bueno sino pues también ya que tiendas o la tienda vaya ya digo cosas funcionan a veces así son los trajes espaciales el npc que nos habla dice cosas tiene una cresta un poco muy cana entonces la segunda pregunta que nos hacían es se puede ir a se pueden abordar naves grandes la respuesta es si en este juego tú eres un personaje que vas montado en un vehículo no eres un vehículo como hay en otros juegos que aunque te ponen desde el punto de vista de personaje estás en un vehículo no puedes salir de ese vehículo aquí no quieres un vehículo un personaje que montas vehículos igual que montas un vehículo pues montar otro entonces el abordaje de hecho va a ser va a ser uno de los temas más más por decirlo de una manera más atractivos del juego no se van a crear facciones bueno facciones no pero la gente que haga travesuras y que haga cosas ilegales pues bueno tendrá un rango de persona ilegal entonces se le buscará como persona ilegal entonces esos son los denominados piratas vamos a abrir las escaleras que monas bueno esta es la aurora decir que esta no me la he comprado que no sé cómo ha acabado en mi inventario sinceramente no sé si es que cuando compre el juego había una oferta especial o qué o es una cosa que nos han dado para probarla y luego nos lo quitarán ok pero esta es la aurora la nave más básica y tengo que decir que me la han dado y no sé cuánto tiempo durará mientras dure la aprovecho y es la nada más básica que ha sufrido una remuneración hace poco y está la verdad que está bastante chula es una nave pequeñita para un solo tripulante es la nave inicio para exploraciones sobre todo mira aquí tenemos una cama se abre quizá puerta y aquí esta cama nos servirá para hacer una desconexión segura en el universo persistente nosotros nos vamos de viaje nos cansamos de jugar porque nos tenemos que ir a cenar o sacar al perro o cuidar del niño o cualquier cosa entonces lo que hacemos es esto es quedarnos aquí fritos durante un tiempecito para salirnos bueno decir que el juego tiene un potencial brutal tiene un montón de disciplinas un montón de oficios un montón de posibilidades ya os digo lo del abordaje de las naves grandes va a ser una de las cosas más interesantes abordar naves de mercancía grandes para para que te puedas llevar su carga si es piratilla o si estás en guerra por ejemplo hay dos claves que están en guerra pues el tema de inhabilitar una nave capital con una patrulla de naves pequeñitas no sea un montón de cosas ya digo que el juego tiene muchísimas posibilidades vamos a encenderla no lo queremos abrir exterior queremos encender los motores pero la primera de la que hace de la nave que está aquí creo damos potencia los motores creo que es encendida no se crece bueno pues una vez que ya tenemos todo listo vamos a la espera vertical levantamos el landing pack ya estamos volando en el espacio juego se ve en puta madre o sea es brutal la calidad que le han hecho a este juego mirar ahí hay una de las naves más grandes que hay hoy día es una reclay merck es una bastada vamos a acercarnos y ver que somos una puta hormiga a su lado a poner la vista exterior vamos a desbloquear la cámara mirar lo vastamente grande que es esta nave y esta es una nave de rescate supuestamente es una nave media media tirando a grande pero no deja de ser una nave media es una burrada de nave es muchos dicen que es muy parecida a los tromos de alien por dentro dicen no pero es una nave espectacularmente grande lo siento si estoy un poco torpe hace mucho que no juego y algunos controles que nos han cambiado de sitio es grandísima esta nave vamos a ver si podemos verla desde cerca mira va a despegar sí creo que va a despegar dentro de nada vamos a quedarnos aquí el hacer sus cosillas mira como suelen los motores es una borrada bueno el caso es que bueno contestando a las preguntas el abordaje sí que sí que va a ser una faceta importante del juego y están pensando en distintas formas de hacerlo al principio decían que iba a haber anillos de acoplamiento luego dijeron que eran muy complicados ahora están volviendo a estudiar las 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 estalas el tema están volviendo a estudiarlo si veis arriba unos numeritos esos son los fps y una alarma pirata contacto a mí no me cogerán hoy no voy a luchar ni nada no penséis que el caso es que he puesto los fps para que veáis a la cantidad absurdamente baja de fps que va este juego es 44 fps bueno baja si es baja normalmente el equipo que tengo en otro juego similar tendría que estar dando en torno a los 90 fps es un poquito menos eso es debido a que el juego aún está en desarrollo no está optimizado le faltan muchas cosas y entre ellas el net cole que el eco de perdón que es lo que hace que el juego funcione en los servidores de forma remota entonces el juego en su inicio está basado en la arquitectura del crisis y no estaba pensado para un eco de tan tan voluminoso como es en este caso entonces pues han tenido que rehacer lo que emplee completamente vamos a irnos aquí a de la mar para que veáis de la mar muy bien entonces el hecho de rehacer el net core lo que ha provocado es que pues que estén trabajando en él por decir una manera y que hasta que no esté el juego terminado es una de las las cosas que siempre va a lastrar un poquito la el rendimiento del juego por desgracia para los jugadores que estabas probando el juego en la alfa pero bueno es algo al que te acabas acostumbrando que veáis esto que es espectacular es una puta locura a lo mejor no maíz porque soy está un poco alto pero ya os digo que esto es una maravilla vale otra pregunta que nos hacía nuestro compañero es que si las naves se destruyen progresivamente por partes no tienen salud la nave se destruyen progresivamente o sea cada cosilla de la nave que hay internamente cada cosa cada aparatito que hay por aquí sirve para algo está pensado para algo llegaba a de la mar vamos a ver si podemos marcar la dirección de no tengo no tengo mapa clase bueno esto es normal vale esto es parte de jugar en una en una alfa y lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que mi nave ya va a aparecer en por orizar pero mi nave estará en cuenca pero bueno así es la excusa para que veáis la otra nave de los claseos porque es normal el juego está en proceso de desarrollo y pues como todos los juegos de proceso de desarrollo pues tienes estos fallos los jugadores tenemos que acostumbrarnos a ellos de momento informar de los que veamos que son bastante bastante problemáticos lo que decía era eso que las naves sí que están están hechas por partes y tienen en cada parte es un sistema que actúa en la nave no es como la vida real efectivamente tiene unos límites pero casi casi quieren quieren imitarlo casi casi entonces si te disparan en un combate te quieren a generar los escudos que sea al enfriador de enfriador de los motores y sólo te han hecho eso tú cuando vuelves a tu casa a tu puerto tendrás que llevarte una vez reparar y lo que te tendrá que hacer el mecánico o si eres tu humanita si lo puedes hacer tú mismo mira lo ves aquí tengo la nave perdida por ahí en el universo vamos a reclamar espero que no me cobren para gastar y dentro de cuatro minutos tendremos la aurora por aquí de vuelta vamos a reclamar esta otra vale entonces lo que decía grande grande impact todo lo que decía hace 8 lo que decía las naves tienen sus piecitas y cuando vuelvas a casa después de que te hayan roto el rayador del motor pues el mecánico tú mismo tendrá que sustituir el rayador del motor no otra pieza cualquiera que diga pieza random número 3 que sostiene el radar del motor y buscar el motor en tu nave y sustituirlo en teoría decían que iba a ser así no sé si luego más adelante lo simplificarán como han hecho con otras cosas por simplemente por jugabilidad por primar la jugabilidad con respecto al simulador porque decir que aunque parezca esto un simulador de vuelo no es la intención que tienen quieren hacer un juego un clavazo quieren hacer un juego que sea lo más realista posible sin llegar a ser un simulador o sea así que va a tener cosas de simulador pero nunca sacrificando la jugabilidad o sea que el juego no se vuelva aburrido un simulador aburrido más de vuelo entonces quieren mantener un cierto equilibrio esta es mi cacho nave de de transporte es un buen elemento y es una maravilla de nave ahí hay otra esta es una orión si no me equivoco que también es una nave no es también todo esto es una lo diré es una creo que es una ámbil no me acuerdo el nombre lo siento pero soy fatal para la memoria vamos a entrar por la parte de atrás porque no tiene otra entrada no por nada vamos a hacer a la puerta que nadie se nos vaya a colar vaya pues esto lo han debido a cambiar antes de cerrar la puerta bueno decir que hayas otras entradas como esta mira este sí que me ha dejado lo que pasa que no se puede entrar por ella porque no hay rampa simplemente son puertas de carga vamos a ver si este funciona parece funcionar bueno pues un poco más que informar esta es mi litera que se hace a la torreta de arriba mis dos literas para dos equipos ocupantes donde dejó las armas las dos armaritos la edad pueden venir tres ocupantes o sea son dos pasajeros más el tercero que podría ir rotando no se queda dormido uno tal lo que pasa que bueno eso es un poco incórdia está realmente pensada para dos pero realmente tiene tres puestos ya tiene puesto de copiloto el puesto vamos a puesto de piloto que es aquel puesto de copiloto que es este y la torreta que es este y esta nave al cien por cien son tres tripulantes sí o sí incluso más porque una de las cosas que querían hacer con esta nave que le gustaba mucho los desarrolladores era que a través de estas puertas no hubiera gente con armas pesadas aquí disparando este destino más puro estilo vietnam no sé que el helicóptero os cobra como un apocalipsis es una única bagalta de las valquirias y todo este rollo esa era la idea de los desarrolladores entonces realmente esta nave puede puede tener mucho potencial es una nave que está pensada para los piratillas principalmente aunque la puede llevar cualquiera no es que seas un pirata por llevarla y hacer si quieres ataques ofensivos no 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 muy intensos porque total no es una nave puramente de guerra sino que es una especie de de híbrido entre guerra una caza de combate y nada de carga así que contestando a la pregunta vamos a despegar contestando a vuestras preguntas así que así que cada pieza es es única de la nave cuando te disparen pues se te va a romper esa pieza y no otra o sea de hecho donde le dispares no lo que disparas al punto de la nave y se rompa una pieza al azar no sino que si le ha dado ahí pues ahí es donde está la pieza rota entonces una vez que tengan las piezas más a la vista y con respecto a la vez que tengan menos menos piezas a la vista pues va a ser anda mira ya se ve ya tiene el localizador qué bueno ya se puede ver personitas por ahí vamos a ir a otro sitio que no sea vamos a irnos a deimar por ejemplo que es un sitio un poco más tranquilo porque no hay ninguna ciudad ni nada entonces es simplemente hay puestos de comercio y hasta saber si antes nos ha apretado por eso no dudo porque este juego te peta por cualquier cosa no tiene que haber una razón aparente no sabe cuánto entra a ver hay mierda me va a sacar el cuarto trae porque no ha subido en el landing pack a por no confiar si lo sube o eso me la subió automáticamente no sé pero antes pasaba eso antes si no subías al landing pack en cuanto un trae te decía ananes bueno vamos a ir ahí un poco vamos a aterrizar vamos a aterrizar mejor en la parte de día para que se vea la noche no sea un carajo ya os digo que no se ve nada bueno el digo lo de los fps lo puse por eso para que vaya ese rendimiento que bueno pues que va de esa manera no lo hago más cositas te puedes mover el interior de tu nave en cualquier momento pues mira eso si queréis lo de vuestro ahora mismo vamos a dejar la nave naveando creo que va a funcionar no estoy seguro nunca lo he probado nunca he probado bajarme del sillón en marcha pero creo que simplemente si le das a ese la nave se queda andando nada la nave desacelera está desacelerando bueno si puede ver he bajado de la nave en cualquier momento de hecho vamos a subirnos a la torreta la nave va a dar sin piloto ahora mismo eh estamos en en ruta de colisión contra el planeta vamos haciendo las torretas bueno veis que el sonido está bastante lograete eh probablemente me estoy oyendo fatal porque está haciendo un ruido espantoso justamente es un ruido de fricción pero vamos que podéis ver que se puede mover por la nave libremente en cualquier momento evidentemente si eres el piloto pues tendrá consecuencias pero si eres un pasajero más podemos abrir esto si quieres soy el rey del mundo voy a acercar porque no me quiero caer estamos aquí vamos a hacer la tontería ya está bien a veces vamos a hacerlo por ahora la nave está parado directamente pero lo hacía por un simple bus y más preguntitas creo que la última la historia será dinámica el lore del juego irá avanzando mediante los eventos y si eso está claro de hecho es más supuestamente habrá expansiones más adelante mucho más adelante las expansiones serán eventos nuevos que sucedan y luego los propios desarrolles han dicho que sin previo aviso lanzarán eventos también en el universo para que la gente pueda participar de ellos entonces si la historia avanzará incluso tú participarás en la historia hay un proyecto al principio del juego nada más empezar que van a simular un ataque como que las fuerzas unidas del imperio va a intentar hacer un ataque masivo a a los planetas fronterizos de los bandul y que sólo con los que estamos en guerra ahora mismo y entonces pues según él lo que pase en ese evento seguirán un camino seguirán otro y ese evento puede participar cualquiera sea cualquiera que tenga una nave que quiera meterse en un fregado de tres paredes de cojones podrá ir a esa batalla y esa batalla esa serie de batallas e intentar participar sea mejor como como individuo no no vas a hacer mucho pero como bueno todo el colectivo podemos conseguir que la frontera se expanda de los límites actuales estoy dando dando al bus pero como estoy jugando con el ratón en vez de con el joystick pues el ratón se mueve y en ese movimiento la velocidad de baja por el rozamiento porque explicaros que la nave tiene una velocidad máxima que ahora mismo veis que está al cien por cien y esa velocidad máxima son doscientos y pico metros por segundo pero si le das un bus la nave aumenta hasta ahora mismo 1113 metros por segundo entonces si haces cualquier movimiento grusco la nave vuelve a inicio a la velocidad máxima estándar que son los doscientos metros por segundo y hasta que no lo vuelvas a dar otro bus pues no lo pueden entonces como el ratón se está moviendo pues me vuelve me baja constantemente a la ciudad que no pasa y va muy bien también se puede jugar con mando y bueno con tecla de ratón no saben estas son las armas secundarias primarias ahí está nuestra firma de calor creo que es eso si el m que cada vez que disparamos nos sube la firma de calor y nos desvela y nos dice ahí hay alguien si no de hecho si apagamos todos los motores y nos quedamos a la deriva nuestra firma de calor es tan pequeñita que pasamos desapercibidos ya se habla de hacer tácticas con ese estilo de como el battle star galáctica que se quedaban los raptor ahí básicamente escondiditos para una vez que pasaran las naves y longos salían por detrás y les curraban pues esto algo así tienen pensado hacer de hecho la firma de calor va a ser algo bastante bastante importante y es algo que no tengo ahora mismo ni idea de cómo va o sea sé que existe sé que más o menos lo que quieren hacer con ella pero no sé ni cómo ni cómo regularla ni cómo bajar las temperaturas ni nada sé que hay unos radiadores que sirven para enfriar tu nave tal como podéis ver el planeta está realmente lejos o sea parece que está cerca pero no y eso es debido a que las sensación que da es porque es enormemente grande entonces queremos que es un planeta chiquitito que está ahí cuando llegamos y tal pero ahora no los chiquitos somos nosotros para esta es enorme integrante que hay un contacto que vete a saber quién será en el radar no me sale nada supuestamente tendrá que estar por aquí imagino que será un npc decían que habían metido en el pc por aquí para ver si llegamos y en cuanto lleguemos pues ya damos por terminado el vídeo porque creo que ya contesta a todas las preguntas y más o menos o sé aquí está el efecto este chulo de entrada de la atmósfera que la verdad que es una gozada efecto no es que sea más que sea muy difícil de hacer este efecto en los videojuegos pero la verdad que impacta cuando lo ves por primera vez ahora la he cagado porque le he dado aquí a esto les digo que estoy muy verde la actitud está bajando ya una velocidad bastante considerable nosotros vamos a intentar regular mira ahí hay como puestos de emergencia pero creo que está en el otro lado del planeta y los veo a través del planeta y la velocidad máxima aconsejada unos 400 metros por segundo la velocidad segura cada nave tiene su velocidad segura de vuelo orbital o vuelo perdón vuelo intramosférico orbital es otra cosa esto una cosa que sí me gustaría que hicieran es poder cambiar el color de la interfaz porque no se ve un cagarlo ahora mismo a qué altura estoy entonces considero que saber la altura es algo vital no poderla ver pues está cargando problemas creo que ya estamos más o menos cerca de la superficie no puedo ver la altura pero creo que sí para pararnos por aquí este es un lugar como otro cualquiera desplegamos el land impact vamos a hacer un poco de trampas esto supuestamente ningún simulador te permitiría hacerlo vamos a descender cuidado con hacerlo muy rápido aún aún queda distancia del suelo voy a evitar esta roca parece que estamos al lado pero aún queda distancia de aquí mismo esto es un buen sitio vamos a aterrizar un poco trampa porque realmente lo tendríamos que hacer desde la cabina pero bueno realmente ahora mismo no tengo tiempo ni ganas bueno perfecto ya está pues hemos aterrizado vamos a apagar los motores vamos a apagar los motores ya está una granada encendida porque no y salgamos y veréis como es la superficie terrestre el lugar en este caso no hemos no hemos utilizado realmente hemos alunizado pero bueno imagino que me perdonareis la la sutil diferencia pues aquí estamos uy uy qué bug mira se queda aquí la patilla está levantada a veces pasan estas cosas no son muy lógico porque no tendría que poder levantarse la patilla esa pero bueno que el propio peso de la nave lo mandaría para abajo se equilibraría de la sola ahora son cosillas que pasan ten en cuenta que este planeta está hecho en parte de forma procedural entonces la superficie no la ha creado un artista entonces el mapa que a la superficie y tu aterrizas a super con la vida real tú tienes en la superficie irregular y tienes que tenerte las consecuencias pues eso que la nave se te quede así bailando para sacar el arma como era para sacar el arma creo que era este oeste no este 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 no para guardarla no se para un poquito para como ha dejado la nave encendida supuestamente ahí está el escudo tiene que funcionar no tengo cargador con lo cual no puedo recargar así que el momento se me acabe la bala se jodió bueno esto es a grandes rasgos un primer contacto con star citizen como podéis ver la visualización es brutal ya os digo los fotogramas tienen unos bajones muy altos es normal el momento es que el juego está asentándose y hasta que no pase un tiempo pues es más que nada hasta que no salga el juego final yo creo que esto seguirá así porque normalmente las optimizaciones de los juegos es al final del es la última parte del juego porque no tiene ningún sentido que todas una actualización a mitad del juego luego cambios el juego por completo porque se te ha ocurrido una idea que quieres hacer y de repente te has que volver a optimizarlo entonces por eso este juego todavía está como está y es normal y así bastante bien que va a 47 fotogramas por segundo cuando es el nivel de detalle es tan puramente grande no mirar cómo está hecho el motor es una burrada si te disparan este motor pues hay piezas internas que se van descarilla no sea que se van soltando y que probablemente las tengas que cambiar como esa pieza y que será un radiador probablemente ya estamos encima de la pata qué bueno vamos a ponernos esta vista si veis tiene una que no funciona ahora muy bien vale todo hay que decirlo porque también está en experimentación tiene una forma de andar adaptativa que quiere decir esto no se guarda el arma si no andamos como gansos vamos a correr así un poco más a lo ganso vamos a andar monger entonces esto quiere decir que tú puedes andar sobre el terreno y que tus piernas se van a adaptar al terreno o sea no vas a aparecer en una superficie invisible que tú te subes en una rampa invisible no supuestamente pisa sobre la piedra con el pie que está encima de la piedra a ver una piedra que sea así bajita para que pueda porque si es una piedra grande no te va a decir no puedo pasar por aquí como pasaría también la vida real a no sé que pegas un salto mirad esto es lo que os digo ahí está está la pierna de la izquierda que es la que está encima la piedra está levantada y la derecha está en el suelo como debía ser si me subo la piedra pues me subo la piedra si me bajo me bajo esta es una idea muy buena y yo digo yo creo que va a marcar un antes y después en los juegos que esta idea se la van a copiar muchos videojuegos actuales no sé si la podrán desarrollar porque esta gente está si dicen son muy listos y tienen ya mucho tiempo y tienen mucho además como es un profundo y tiene mucho tiempo para desarrollar lo que les da la gana y entonces pues pues es complicado otras hacer y más de tan mínimas de tan brutal en una agencia normal de videojuegos con triple a normal como nube soft entonces por eso no se ven todas estas cosas en videojuegos normales porque a saber esto con la arma debe quedar más chulo no se ven cosas de estas en los videojuegos normales porque miráos como cómo se adapta porque es eso no tienen no tienen un imáster tan tan vasto como lo tiene estas citizen porque estas citizen no tienen ninguna prisa o sea la prisa se la podemos meter nosotros pero ellos van a tener la prisa que ellos se metan a sí mismos entonces como no tienen prisa lo que hacen es desarrollar y más de forma brutal para metérselo al juego para realmente hacer el juego que sea un juego diferenciativo o sea bien distinto a los juegos que hay hoy día no porque si solo se quedase en lo básico sería un juego más del espacio más efecto más del espacio pues con algunas cosas curiosas y tal ya está pero no pretenden eso pretende ir un poco más allá pretenden que el juego sea un antes y un después en la industria entonces tienen que hacer cosas como esta investigar cosas como esta que la verdad que que cuando lo pulan un poquito más espero que lo pulan puede quedar mucho es que ya sólo con hacer esto es una pierna en la otra la dejó aquí esto es es brutal vamos a verlo así es que sólo con esto ya es que ya o sea esta tontería que ya veis que no es no es nada más allá nada del otro mundo es simplemente una postura que se vería en el mundo real y no un videojuego y ya con esto bueno lo dicho os dejo ya con esto la grabación ya se ha extendido bastante yo creo que he resuelto algunas dudas si tenéis más ponerlas en la caja de comentarios si os ha gustado darle like si odias la vida darle dislike y nos veremos en el verso adiós chicos adiós